Estas noticias dan vergüenza total en un país democrático. Militantes peronistas y de masa atacaron y abusaron a una joven seguidora mujer de la Libertad Avanza por repartir boletas. Como pueden ver en las imágenes, no solamente le rompieron las boletas, la mojaron, la escupieron, golpearon, sino también que varios hombres apodaron sus genitales en el rostro de la chica. Varios amigos trataron de ayudarla, pero esta gente no los dejaban acercarse. Pero claro, los militantes de Militantes son los violentos y los locos, mientras que los de masa son paz y amor, esta chica podría ser tu hermana, tu amiga, tu hija, tu madre, tu sobrina, que por pensar distinto la atacaron. ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chau chau. Ahí tienen, ahí tienen a los masistas. Ahí tienen a los masistas. No me importa. Esto también va contra los derechos. Esto también va contra los derechos. Cada uno tiene derecho a expresar su idea, su opinión, todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¡Gracias! 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 Gracias.